... Comenzamos antes del repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense. Vamos a la entrega solidaria del mes correspondiente al mes de septiembre para el Jardín de Infantes Estrella del Sur. Sírvase, acá está su representante. Bueno, seguramente, muchas gracias. El jardín lo necesita y será utilizado correctamente para los niños. Muchas gracias a ustedes. Bien, perfecto. Ahora sí comenzamos con el repaso, amigo Cristian. Empezando por el cuaterno, 1.200 pesos que se fue para un único ganador. Es el 6.991. De Elba Roja, de Boulevard López, 635, 1.200 pesos. Para Elba vendió la agencia Comar. Los 1.500 pesos de la Quintina se fue también para un único ganador. Es el número de cartón, 9.817. De Melina Ciangula, de Centenario, 575, 1.500 pesos. Para Melina vendió Germán Molina. El pozo quedó vacante. Ya les estamos diciendo cuánto asciende la cifra para la semana que viene. Pasamos a los 2.500 pesos del tradicional. También se fue para un único ganador. Es el 11.568. De María Cristina Bernardi, de Lavalle, 1024, Pollería. Entre paréntesis nos pone el productor. 2.500 pesos para María Cristina. Vendió Julia Altamirano. Y por último, los 1.400 pesos del premio Consuelo se fue para el 17.503. De Walter Feriuti, de Roldán, 525, 1.400 pesos. Para Walter vendió también Julia Altamirano. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense. Que por tan solo 5 pesitos tenemos, la semana que viene en el pozo acumulado, 29.000 pesos, Cristian. Impresionante, el pozo que crece y crece. Vamos cerquita del récord. Sí, señor. 29.000 pesos en el pozo del bingo solidario del Sport. Bolilla 46, el límite. Bien, nos reencontramos entonces la semana que viene. ¡Gracias!